No es difícil, nomás es tiempo y paciencia. Ah, y otra cosa, usen lentes, porque todo esto, a veces tiene mucho sarro, es claro que está bien picado, si se le cae en los ojos, ah, como duele, arde en los ojos. Lo estoy poniendo yo, solo, cuesta trabajo, solo, pero ahí va. Ya vienen los hoyos, ya he hecho ser lo bueno de aquí, ya viene todo nomás para montarse. Miren. Miren, así, ahí ya puse el primero, ahí falta otro, aquí, aquí, ya viene el hoyo, y el hoyo está. Allá va, ahí se ve el hoyo, miren. Ahí, ya vienen los hoyos hechos, nomás para pedir, pídanos para el modelo del carro que quieren, tipo de camioneta del año y se los dan para eso, para, no cualquier hitch le queda a cualquier carro. Pero, bueno, algunas veces sí, pero, o le tienen que hacer hoyos, pero esto ya, si lo piden, por ejemplo, este es 2004, de esta cota, miren, ya los hoyos ya están hechos, uno, dos, y acá arriba hay otro, tres, ahí está, uno, ahí está, ahí está, arriba también, si lo veo, ahí tenía un tornillo y se lo, se lo cortamos nomás, y ya, se lo quitamos, con un soplete, porque estaba todos los arroces, pero ahí va el otro, y ya viene, ya nomás de montarse, fácil, si tienen ayuda es mejor, miren, ese ve el hoyo, y voy a dejarlo todo arriba, ahí es donde está el hitch, lo está tapando ese hoyo, ahí se ve poquito, ahí va el tercero, y ahorita voy a poner otro tornillo, aquí, déjame mostrarles, lo voy a agarrar, miren, trae, cuatro tornillos de estos grandes, y una plaquita, nomás, la plaquita se pone aquí arriba, ahí arriba, así, y luego ya, está un poco salón, y ya se mete ahí, miren, ahí así, ahí está, igual ahí, del otro lado igual, bueno, si tienen ayuda es mejor, yo lo estoy haciendo solo, y luego, es difícil con la mano, pero, vamos a intentar hacer, para mostrarles que no es difícil, se pone, una rondana, le pongo otra, y, con el codo, de mi mano, con lo que está agarrando el teléfono, la levanto, así viene, la estoy levantando, y aquí tengo mi tuerca, y poquito a poquito, despacito, la voy a ir agarrando, porque lo de acá, no se da vuelta, hay que, ya no se está, ya estamos seguros, yo le voy a dar vuelta a la otra, así ven, ahí está, ahí va, y ahí va, el de allá, el tornillo, acá ya se está acomodando, miren, ahora vamos para el otro lado, igual, lo mismito, esta plaquita va arriba, y esta, ahí está, ya nomás de apretarse, y luego ponemos, el de allá arriba, uno de cada lado, ahorita sube, y luego ponemos los cables, bueno, pues, ahí ya con trabajo y todo, pero ya quedó apretadito, ya quedó, ahora voy a poner lo de, los cables, se conectan de las luces traseras, ahí está, y como les decía, se conectan de las luces, este, ya nomás, tengo que quitar el tornillo, y este, este tornillo, este de, y de los dos lados, y las saco, y miren, las conexiones ya están hechas, las pueden, pueden comprar el cable, y ustedes las pueden hacer, pero es más difícil, ya mejor, pagar unos 10 dólares, 15 más, ya vienen más para conectarse, y ven, si ven, ahorita les voy a mostrar, miren, aquí ya, aquí ya están mis dos luces de afuera, habrá que desconectar, esto es ahí, ahí dice el manual, es bien fácil, pero claro, este es para, de 4 pins, miren, a este me refiero, cuando digo 4 pins, de 4 entraditas, porque hay uno de 7, especialmente para las trailers, que tienen frenos, con este no, no todas las luces, está bien, el otro es especialmente, para traigas más grandes, pero este, bueno miren, este más o menos va a ir, pero lo hice por encima, nomás para que vean, este cable, pues es que va para la trailer, y aquí se conecta la trailer, pero no lo hice para que vean, pero este cable, antes de ponerlo aquí, así como lo puse, nomás un ejemplo, tienen que meterlo, por donde puedan, por allá abajo, y pasarlo por aquí, ahorita lo estoy haciendo, para que vean, miren, y el cable otro, el verde, es para el otro lado, miren, se conecta, se conecta de la luz, que viene de la, camioneta, y aquí hace un puente, miren, se conecta aquí, y agarra luz para acá, todo el cable, ya está hecho, conectado, como debe de ser, bueno, es para nomás, un ejemplo, pero así se conecta, así es, este cable, el trailer, se conecta, que viene de la camioneta, y aquí tiene su puente, ya se conecta, donde este cable, y va a conectarlo aquí, pero aquí hace su puente, y ya agarra luz, ya todos los cables, vienen hechos a la medida, para los que lo ocupan, así, a mí este papel, me indica, que el que trae el amarillo, aquí está, miren, los que trae el amarillo, es los del lado del, el chofer, y, los que trae el verde, son del lado del pasajero, ok, ahorita ya los voy a, los desconectar, para meterlo por abajo, miren, pues ya, se quedaron ahí, los metí por ahí abajo, y ya nomás ponerlas, se regresa, así quedan, el verde, es del lado del, el del lado del pasajero, y el amarillo del lado del chofer, como se ven, por aquí las metí, aquí las puse, este es, miren, aquí va, ahora lo que hice, lo puse como para protección, nomás, aquí va el cable por dentro, y aquí va, miren, por ahí, se ve, ahí va, y ahí va, por ahí, ahí va, y ahí va, hasta ese agujero, para ir, para el poco, y ahí nomás se amarra, y ahí quedaron las luces, aquí se ve, cómodo con la tele, y aquí están las luces, funcionando, bueno, eso es todo, y ahí va, 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 y ahí va,